Ok, buenos días y gracias por estar aquí. Vamos a disfrutar esto. Las talleres son para disfrutarlo, aprendiendo. Vamos aquí a ver el procedimiento para crear un examen. El procedimiento, el banco de preguntas, la actividad cuestionario, los tipos de preguntas y examen en el formato GIF, que es el que yo estoy promocionando porque es el más completo y más fácil. Esto es toda la presentación. Ya termine, adiós, no me voy a preguntar. Miren, primero, esto es el número uno. Ustedes todos tienen examen en Word. Porque, caramba, este, si usted va a hacer un examen y lo va a hacer directamente, lo puede hacer en el momento, en vivo, pero eso es tan tedioso. Pero usted no tiene un examen en Word porque hay todas las exámenes. Y eso es, cuando no había esto, pues hay que estar en el papel. Correcto. Pues, es utilizar esto. Lo convertimos en Aken o GIF. Yo ya descarte este, porque este, vamos a ver lo chévere que es. Se exporta al banco de preguntas. Se agrega la actividad. La actividad, la actividad no tiene que ver nada con esto. No depende de esto. La actividad es decir, el cuestionario abre esta, en este día, en esta fecha, si es aquí, este es el tiempo y toda la configuración de cómo ese examen se va a comportar. Y lo puedes hacer primero y después darle el banco de preguntas, pero para cuando la tenga que ver las preguntas ya tiene que estar creado. Este depende de este, pero este no depende de este. Se crea la configuración. Vamos al banco de preguntas. En esta nueva interfaz, que ahora arriba tenemos, tenemos, en el menu siempre, cursos, configuración, participantes, calificaciones, informes, aquí más, ahora hay más, banco de preguntas. Esa es la nueva interfaz. Antes, antes estaba allá arriba, ruedita, ese señor. Este es el que vamos a seleccionar. En el banco de preguntas, en el banco de preguntas, que entonces te aparece aquí, vamos a ver las categorías. ¿Sabes lo que es tu categoría? En modo general. ¿Qué es una categoría? ¿Cómo vas a clasificar? ¿Cómo vas a clasificar o agrupar, verdad? Es importante que usted categorice, porque si usted no categoriza, el banco de preguntas es un zapacón. Todo lo que tiene ahí se va igual. Y después, si no configura bien las preguntas, le doy pregunta 1 y que en el examen 1. Viene en el examen 2. Pregunta 1, ajá, ¿de cuál es? ¿Por qué? Porque te van a aparecer juntitas, si tú no categorizas el enredo después para ti. Categoría 1, examen 1. Y tú tienes el examen ahí. Categoría 2, examen 2. Y pones el examen 2. Examen 3, todo. Los pone. Cosa de que cuando tú vayas a buscar en el otro semestre, y tú dices, ah, si yo tengo, déjame que pasar, ¿dónde está? Ah, si es del examen 1. Pues busque el examen 1 y tiene el examen y modifica y cambia y añade. Pero está ya categorizado. Miren aquí, examen capítulo 1. Y le pongo hasta el módulo del cual pertenece. Claro, mis exámenes yo los hago bien, no complejos. Para mí es complejo, pero después tengo un beneficio. ¿Por qué? Porque los exámenes yo los divido en ensayos, en escenarios, selección múltiple. Selección múltiple y verdaderos falsos. Y dentro de cada categoría, es una subcategoría, yo mido los objetivos. Recuerden que cada vez que empezamos una presentación, objetivos, vamos a aprender esto, esto y esto, ¿verdad que sí? Pues después yo mido eso. Tengo que medir lo que le dije al estudiante. Pues tengo que medirle, yo le digo, pues mira, selección múltiple, voy a medir el objetivo 1 a 1. El que dije en el curso. Después el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahí le pongo preguntas de ese objetivo. Y aquí tengo 1, aquí tengo 6, aquí tengo 29, el 6 y 4. ¿Qué me permite eso? Que cuando le voy a entregar el examen al estudiante, como que yo tengo 26, y yo le digo, dame 3 preguntitas del objetivo 3. 1.3, ¿qué va a hacer? Me va a generar 30 exámenes. Porque aquí tengo tantas alternativas 4.3, que entonces la va a sortear. Así que yo le digo al estudiante, intente comience. Haga lo que usted ve, ¿qué le va a pasar? Se le va a ir el tiempo, lo que usted busca. ¿Quién tiene esta pregunta? Porque no se va a repetir lejana vez que se repite. O sea, ese es el objetivo. Además de que estoy midiendo los objetivos que yo dije en el curso, que iba a medir. ¿Ok? Por eso es la importancia de categorizar. Al principio uno ve eso en head out. Pero usted como educador, se supone que lo entienda y es más fácil. El estudiante no ve nada de eso. ¿Ok? Vamos entonces a la configuración del cuidado. Ofrece un cuestionario, ¿verdad? Y uno dice cuestionario como pregunta, cuestionario, como que a veces uno no asocia con un examen, pero ese es el examen. Porque el otro es encuesta. ¿Verdad? Un cuestionario uno cree que es una encuesta. No. Es un examen. Pues vamos a Moodle. Activa el modo de edición que ahora está en este lado. Modo de edición. Porque si no, no va a poder añadir. ¿Verdad? Luego, se ponen todos los balconcitos y le aparece añadir una actividad o recurso en los diferentes temas que tú tengas. Pues le das añadir una actividad. Entonces aquí están todas las actividades. Aquí están todas las actividades, recurso están divididos y en esta nueva versión se pusieron por colores para que uno asocie la actividad. No me pregunte por los colores porque todavía no me lo aprendí. Entonces, aquí está el cuestionario. ¿Verdad? Cuestionario. Añadir un nuevo cuestionario. Ahí. Y se va a añadir. Se abre entonces la configuración para ustedes. Aquí, este es el nombre del examen. Por ejemplo, sea específico. No sea, no generalice. Porque usted dice examen 1. Ay, qué bien. Examen 1, capítulo 1. Ni siquiera le puede poner el tema del capítulo 1 para que el estudiante... Acuérdete que eso es para estudiantes, no es para usted. Todo es enfocado en el estudiante. Capítulo 1. Y aquí puede poner una descripción. En este examen se van a discutir los temas que debe tratar y van a incluir esto, esto, lo otro y aquello. que el estudiante vea y sepa. E importante no es aprender, poner y describir y cerrar. Porque usted tiene que decirle cuándo va a venir el cuestionario y cuándo va a cerrar el cuestionario. Horas. Y cuantos minutos va a durar ese cuestionario una vez el estudiante vea.